Ahora vamos a explicar el brazo grande. Vamos a empezar a hacer la primera fila del brazo grande. Lo vamos a comenzar con un aro deslizado y vamos a hacer 6 medios puntos. Como siempre primero fijamos el aro deslizado y comenzamos con nuestro primer medio punto. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que ya tenemos nuestros 6 medios puntos, lo que nos tocaría ahora es cerrar el aro. Aquí ya tenemos formado nuestra primera fila. Ahora vamos a empezar la fila número 2. Aquí lo que vamos a realizar será un aumento en cada punto. Entonces vamos a empezar con nuestro primer aumento. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en circular es marcar. Para así saber dónde empieza y acaba la fila. Aquí tenemos nuestro primer aumento. Que vamos a recordar que un aumento es 2 medios puntos en un mismo agujero. Lo que vamos a hacer durante toda la fila número 2 es un aumento en cada punto. Y cuando lleguemos al final de la fila vamos a tener 12 medios puntos. Ya hemos finalizado la segunda fila. En esta fila nos han quedado 12 medios puntos. Ahora vamos a iniciar la fila número 3. En esta fila lo que haremos será un medio punto y un aumento. Aprovecharemos la fila número 3 para ir perdiendo nuestra hebra. En este caso, si ves que la hebra es demasiado larga, lo que podemos hacer es cortarla más o menos por la mitad. Para que así cuando finalices la fila no te sobresalga esta hebra. Yo veo que esta hebra es bastante larga, por lo que la voy a recortar por la mitad. Más o menos por aquí. Ahora, una vez ya recortada, vamos a comenzar a iniciar la fila número 3. Lo que iremos haciendo es, como hemos hecho en el cuerpo central, ir haciendo los puntos y a la misma vez recoger la hebra. Quitamos el marcador y comenzamos con nuestro primer medio punto. Recordamos que para realizar la fila número 3 lo que haremos será un medio punto y un aumento. Hacemos nuestro primer medio punto y nos acordamos de recoger la hebra. Ya tenemos nuestro primer medio punto. Ahora vamos a hacer el aumento. Siempre teniendo en cuenta de ir recogiendo la hebra más corta, de esta manera. 1 y 2. Y aquí tenemos nuestro aumento. Vamos a hacer el siguiente medio punto y ahora tocaría el aumento. Y iremos haciendo de esta manera un medio punto y un aumento durante toda la fila número 3. Hasta llegar al final que nos tienen que quedar 18 medios puntos. Ahora vamos a empezar la fila número 4. En la fila número 4 lo que vamos a hacer será 2 medios puntos y un aumento. Vamos a ir haciéndolo hasta que nos quede un total de 24 medios puntos. Vamos a ir haciéndolo hasta que nos quede un aumento. 2 medios puntos y un aumento durante toda la fila número 4 con lo que nos tiene que quedar un total de 24 medios puntos. Ya hemos acabado la fila número 4 y nos quedan 24 medios puntos. Ahora vamos a empezar la fila número 5. Lo que haremos será 3 medios puntos y un aumento. Y al final tendremos un total de 30 medios puntos. Pues empezamos nuestra fila número 5 con el primer medio punto. Va 1 y marcamos. Aquí está nuestro primer medio punto. Ahora vamos por el segundo. Va 3 y ahora en el cuarto punto haremos el aumento. Va 1 y 2. Volvemos a repetir. Hacemos 3 medios puntos. Aquí va el segundo. El tercero. Y ahora toca el aumento. Lo que haremos será en toda la fila número 5. 3 medios puntos y un aumento. Hasta llegar al final que tendremos un total de 30 medios puntos. Ya hemos finalizado la fila número 5. Y nos quedan 30 medios puntos. Ahora lo que haremos será desde la fila número 6 a la fila número 14 realizaremos los mismos 30 medios puntos. Es decir, que no realizaremos ningún aumento en ninguna de estas filas. Vamos a empezar la fila número 6 con nuestro primer medio punto. Lo que realizaremos en cada fila será medio punto en cada punto. O lo que es lo mismo, un medio punto en cada agujero. Iremos haciendo esto en cada fila desde la fila número 6 hasta la fila número 14. Y nos tienen que quedar un total de 30 medios puntos cuando finalicemos cada fila. Ya hemos finalizado la fila número 14 y nos quedan 30 medios puntos. Ahora vamos a comenzar la fila número 15 que lo que haremos será 3 medios puntos y una disminución. Bueno, al final de la fila número 15 nos tienen que quedar 24 medios puntos. Pues vamos a empezar ahora con la fila número 15 con nuestro primer medio punto. Marcamos. Aquí va el primero, va el segundo y ahora el tercero. Ahora viene la disminución que recordemos que escogemos hebra frontal. Y del siguiente punto cogeremos la treza completa. Nos quedan 3 lazadas en el crochet que unimos en un único punto. Volvemos a repetir. Hacemos 3 medios puntos. Va 2. Este es el tercero. Y ahora tocaría la disminución. Que es coger hebra frontal. De la siguiente la treza completa. Y de las 3 lazadas las unimos en un único punto. Esto lo vamos repitiendo hasta llegar al final de la fila número 15. Que nos tiene que quedar un total de 24 medios puntos. Ya hemos finalizado la fila número 15. Y nos quedan 24 medios puntos. Ahora, en la fila número 16, lo que vamos a realizar serán los mismos medios puntos. Es decir, 24 medios puntos. Lo que haremos aquí será entonces medio punto en cada punto. Es decir, medio punto en cada agujero. Ni aumentaremos ni disminuiremos en la fila número 16. Por lo que cuando lleguemos al final de la fila número 16. Nos tienen que quedar los mismos puntos que la fila número 15. Que son 24 medios puntos. Ya hemos finalizado la fila número 16. Y nos quedan 24 medios puntos. Ahora vamos a empezar a hacer la fila 17. Aquí lo que haremos será dos medios puntos y una disminución. Pues vamos a empezar la fila número 17 con nuestro primer medio punto. Marcamos. Y va el segundo medio punto. Y ahora toca la disminución. Acá recordemos que es coger la hebra frontal. En el siguiente punto cogeremos la trenza completa. Sacaremos hebra. Nos quedan tres lazadas que uniremos en un único punto. Repetiremos. Lo que hacemos será dos medios puntos y una disminución. Esto lo iremos haciendo durante toda la fila número 17 hasta tener un total de 18 medios puntos cuando finalicemos la fila. Ya hemos acabado la fila 17 y nos quedan 18 medios puntos. Ahora vamos a empezar la última fila que es la fila 18. En esta fila lo que haremos será un medio punto y una disminución. Un medio punto y una disminución. Esta fila que es la fila 18 ya será la última fila del brazo grande del cactus. Aquí ya hemos hecho nuestro primer medio punto y ahora toca la disminución. Como ya hemos explicado anteriormente. Hacemos un medio punto y tocaría ahora la disminución. Vamos a realizar este punto y esta disminución durante toda la fila 18 hasta llegar al final que nos tiene que quedar un total de 12 medios puntos. Ya hemos finalizado la última fila del brazo grande que es la fila número 18 y nos quedan 12 medios puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el brazo. Primero de todo es realizar una cadeneta para así poder cortar la hebra. Estiramos de esta manera y cortaremos una hebra bastante larga para después poderlo coser al cuerpo central que hemos hecho anteriormente. Una hebra más o menos de este tamaño ya estaría bien y cortaremos. Lo que nos queda es pasar la hebra a través de la lazada y ya nos quedaría cerrado el brazo grande para poderlo coser al cuerpo central. Vamos a explicar ahora el brazo pequeño. Para comenzar vamos a realizar la primera fila con 6 medios puntos en un aro deslizado. Como siempre fijamos el aro deslizado con un nudo corralizo y vamos a realizar nuestros 6 medios puntos. De esta manera lo que haremos será la primera fila del brazo pequeño. Van 3, van 4, van 5 y 6. Una vez que ya tenemos los 6 medios puntos cerraremos el aro. Y aquí tenemos ya nuestra primera fila del brazo pequeño. Vamos a empezar ahora la fila número 2. En esta fila lo que haremos será 6 aumentos. Con lo que quiere decir que haremos un aumento en cada punto. Pues aquí va nuestro primero medio punto para realizar el aumento. Lo marcamos y aquí tenemos el segundo. Aquí ya tenemos nuestro primer aumento. Vamos ahora a por el segundo aumento. Una vez terminemos la fila número 2 nos tienen que quedar 12 medios puntos. Vamos a empezar ahora a realizar la fila número 3 y lo que haremos aquí será un medio punto y un aumento. Al final de la fila tendremos 18 medios puntos. Pues empezamos la fila número 3 con nuestro primer medio punto. Y marcamos. Vamos a aprovechar en esta fila, como hemos hecho anteriormente, para ir perdiendo la hebra más corta. Ya hemos realizado nuestro primer medio punto y ahora tocaría el aumento. Acuérdate de ir recogiendo la hebra para que luego no se quede en el interior del amigurumi, sino que quede recogido y pulido el trabajo. Ahora hemos hecho el medio punto y ahora tocaría el aumento. Y así iremos haciendo alrededor de toda la fila hasta llegar a tener 18 medios puntos. Ya hemos finalizado la fila número 3 y nos quedan 18 medios puntos. Ahora lo que vamos a hacer en la fila número 4 será 2 medios puntos y 1 aumento. Al finalizar la fila nos han de quedar 24 medios puntos. Empezamos la fila número 4 con nuestro primer medio punto. 1 y marcamos. Ese es el primero. Ahora va el segundo medio punto. Y ahora toca el aumento. 1 y 2. Vamos a repetir. 2 medios puntos. Aquí va el primer medio punto. el segundo, y ahora toca el aumento. Y vamos repitiendo dos medios puntos y un aumento durante toda la fila número 4, hasta que al final nos han de quedar 24 medios puntos. Ahora vamos a comenzar la fila número 5. En esta fila no vamos a hacer ningún aumento, es decir, vamos a ir de forma lineal, medio punto en cada punto. Vamos a comenzar con nuestro primer medio punto y marcamos. En la fila número 5 nos han de quedar entonces 24 medios puntos. En este caso no realizaremos ningún tipo de aumento. Ahora bien, cuando hayamos terminado la fila y tengamos nuestros 24 medios puntos, lo que tenemos que hacer es que desde la fila 5, que estamos haciendo ahora, hasta la fila 11, vamos a hacer 24 medios puntos. Ya hemos acabado la fila número 11 y nos quedan 24 medios puntos. Ahora vamos a iniciar la fila número 12, que lo que haremos será dos medios puntos y una disminución. Pues empezamos nuestro primer medio punto de la fila número 12 y marcamos. Va 1 y 2. Y ahora tocaría la disminución, recordemos que es, cogemos hebra frontal y del siguiente punto cogemos la trenza completa, nos quedan 3 lazadas que unimos en un único punto. Volvemos a repetir, hacemos 2 medios puntos normales y en el tercero haremos la disminución. Esto lo iremos haciendo durante toda la fila número 12 hasta que al final nos han de quedar 18 medios puntos. En la fila número 12 nos quedan 18 medios puntos. Y ahora vamos a iniciar la fila número 13, que haremos un medio punto y una disminución. Pues empezamos nuestro primer medio punto, 1 y marcamos. Y ahora toca la disminución. Cogemos la hebra frontal, del siguiente la trenza completa y unimos en un único punto. Volvemos a hacer un medio punto y después una disminución. E iremos haciendo punto disminución durante toda la fila número 13, que es la última fila que nos queda del brazo pequeño. Bien, al final de esta fila nos tienen que quedar 12 medios puntos. Ya hemos finalizado la fila número 13, que es la última fila del brazo más pequeño. Entonces, ahora lo único que nos queda es cerrarlo. Lo vamos a hacer como anteriormente. Primero quitamos el marcador, haremos una cadena y lo que haremos será dejar una hebra larga para poder coser el brazo al cuerpo central. Más o menos así. Cortamos y lo que nos queda es pasar la hebra a través de la laza. Una vez que ya lo tenemos pasado, ya nos queda cerrado y listo para coser el brazo. Más o menos así.